Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Queridas madres de familia de la unidad educativa San Rafael, hoy en este día especial dedicado a ustedes, el cuarto A de secundaria quiere brindarles un homenaje, porque no hay amor como el de una madre, no hay sacrificio que se pueda comparar. Por eso y mucho más, gracias mamá. Son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y verdadera, amante de lo bueno eres mamá. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home. I'm afraid of all I am, my mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head, please carry me, carry me, carry me home. A un día tan especial como hoy, quiero agradecer a mi madre todo lo que me ha enseñado. Me ha enseñado paciencia. Pues espera que llegue tu padre, ¡espera, espera! Poder de reacción. Como me levante. Poder de decisión. O te duchas o te ducho. Mi madre me ha enseñado... Ironía. Tú sigue llorando. Ya verás tú cómo te doy una razón para que llores de verdad. Economía. ¿Qué pasa? ¿Que te crees que el dinero crece de los árboles? Lógica. Mamá, ¿qué hay para comer? Comida. Y razonamiento. Porque lo digo yo. Y punto. Me ha enseñado... Religión. Ya puedes ir rezando para que se vaya esta mancha. Ya puedes ir rezando. Mi madre... Es la mejor. Es... Gracias mamá. En este Día de las Madres quiero dar gracias. Y doy gracias. Porque al nacer Dios te eligió como mi madre. Gracias por haberme dado lo mejor de tu existencia. Y gracias por estar siempre tan atenta. Gracias por entenderme en los momentos más difíciles y angustiantes que he tenido. Gracias por estar ahí en los momentos buenos y malos. Gracias a ti. Y espero que la pases bien este Día de la Madre. Gracias. Tag de madre e hija. ¿Quién es más cariñosa? ¿Quién es más ordenada? ¿Quién es la más mala? ¿Quién es la menos paciente? ¿Quién es la más dormilona? ¿A quién le gusta más la fiesta? ¿Quién come más? ¿Quién es más alta? ¿Quién es la más divertida? ¿Quién es la que más se enoja? ¿Me dejaría, me dejaría, me dejaría? ¿Ey, no andas descalzo? ¿Te preocupa que manche el sillón con mis pies? Pues no que barriste muy bien, mamá. Aquí no es restaurante. Ya lo sé. Si aquí fuera restaurante, ¿tendría que lavar mi plato? No, ¿verdad? Ay, ma, ya estoy lleno. ¿Puedo dejar esto? ¿Sabes cuántos niños de África anhelan esa comida que está en... ¿Sabes cuántos niños en África anhelan el agua que me haces desperdiciar cuando lo lavo? Ah, si tu amigo se lanza de un puente, tú también. ¿Por qué crees que mis amigos se lanzarían de un puente, mamá? ¿Qué clase de amigos tenías tú a mi edad? ¿Hay algo que quieras contarme? Quiero felicitar a todas las mamás en este día, en especial a mi madrecita Liz, haciendo un video sobre algunas frases de mamá. ¿Están listos o nada? Ay, mami, no sé qué ponerme. Ay, vaya a prestarse del vecino entonces. No ve ese ropero, ya se va a caer que lo tiene lleningo de ropa ahí. ¡Cállate! ¿De qué estás llorando? ¿De qué estás llorando? Contéstame. A mí no me estés contestando. Yo soy tu madre. No me contestes. ¿Qué haces ahí arriba vos? Bájate de ahí y te vas a caer. Bájate de ahí, te estoy diciendo. Encima te voy a dar. ¡Ah, ya ves! Ay, mi cabeza. Creo que me duele. Es de tanto que tú estás en ese celular. Mamá, me duele mucho el estómago. Es de tanto celular. Yo le dije, yo le dije. Deje ese celular. Pero a mí no me hace caso nadie. Yo le dije, yo le dije. Porque usted está tiki, tiki, tiki con el celular. No lo deja. No lo deja ni un segundo. Lo maneja todo el tiempo. Yo sabía que le iba a hacer daño. No. Yo le dije. No. Yo. Yo le dije. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 I'm not going out without a fight Remember when the silence grew so big It pushed a whole street through the sky The ground beneath escaped in every time So God would hear you cry All I can was curling up in smoke like a flame Ay, Scar, eres tú Creímos que era alguien importante Alguien como Mufasa Sí ¿Ah, sí? Eso sí es poder Es verdad, oigo el nombre y tiemblo Mufasa Uy, otra vez Mufasa Mufasa, Mufasa, Mufasa Gracias te doy por siempre estar ahí Por cuidar de mí Eres un ejemplo para mí No quiero imaginarme A thousand times I've got no roots But my home was never on the ground I've got no roots But my home was never on the ground I've got no roots I've got no roots I've got no roots But my home was never on the ground I've got no roots But my home was never on the ground I've got no roots I've got no roots Hola Feliz día de la madre Espero que lo pagues muy bien Gracias por todo el apoyo que nos das Gracias por el esfuerzo que das por nosotros Sé que a veces puedo desleudarte con mis actos Perdón No soy muy creativa Mucho menos puedo darte algo Pero espero que sepas que te quiero Y ten un lindo día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!